Bien de otra ministra. Pues sí David, y concretamente la de medio ambiente, Elena Espinosa, que ha explicado esta misma mañana a los consejeros autonómicos el decreto ley aprobado ayer que permitirá llevar agua de Libro a Barcelona si se activa la emergencia por culpa de la sequía para garantizar el suministro en otoño. Ha seguido la reunión Jara Bella, Jara... Bien de otra ministra. La respuesta ha venido desde Elche, en Alicante, donde los presidentes de Valencia y Murcia han participado en un acto del Partido Popular y allí han vuelto a reclamar el derogado trasvase de Libro. Y en ese mismo acto en Elche, el presidente del PP ha agradecido al partido el apoyo recibido en la comunidad valenciana. Un acto en el que ha salido... Como dice David, tenemos muchas cosas que contarles. Empezamos con la visita del Papa a Estados Unidos titulares. Reunión esta mañana entre la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y los consejeros autonómicos con competencias en agua. Les ha explicado el decreto ley aprobado ayer que llevará agua, como les decimos, del Ebro a Barcelona. Ha seguido la reunión Jara Bella. Jara, nos adelantabas algo de esa reunión hace un momento. El agua para Barcelona saldrá de uno de los ocho trasvases estructurales que tiene el Ebro para riego, usos industriales y consumo humano. En otras ciudades como Bilbao y Valencia reciben agua por un procedimiento semejante. Gracias, Montse. Vamos con más cosas de hoy. Mariano Rajoy ha hablado muy claro sobre su futuro en el Partido Popular. En Elche, en Alicante, el presidente del PP ha dicho que quiere liderar el partido porque se lo han pedido muchos militantes. Y sin referirse directamente a Esperanza Aguirre, Rajoy ha dicho que si alguien se quiere ir al Partido Liberal, que se vaya. La policía ha detenido hoy a un antiguo alto cargo del gobierno balear y a otras tres personas por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Gracias, Rosa. Las imágenes de esa misa se las ofreceremos a las nueve en el telediario. Más cosas. Partidarios de jamás han hecho explotar un coche bomba en un puesto fronterizo entre Gaza e Israel. Precisamente una vivienda digna es a lo que aspiran los habitantes de un poblado de Sombaña, en Mallorca, 38 años después de su creación. El ayuntamiento tiene previsto desmantelarlo y realojarlo en pisos de alquiler. Un proyecto que no cuenta con el visto bueno de sus vecinos porque dicen que no tienen dinero para pagarlo. Gracias a la ASNE, la previsión completa del tiempo después del telediario con Marta más Jaume Andreu. Más de medio millón de personas en España padecen una enfermedad mental aguda. En la mayoría de los casos es la familia quien cuida a los enfermos. Lo suelen hacer sin apenas recursos. En España hay apenas 4 psiquiatras por 100.000 habitantes, 3 veces menos que en Alemania y 4 menos que en Francia. Y hasta aquí Sergio Sauca y luego después de los deportes conoceremos a Guillermo Zapata, un director de cortometrajes que ha visto como su... Pues con esta banda sonora les decimos hasta luego. Más noticias en el 24 horas y también en Radio Nacional. Y nosotros a las 9 en punto, como siempre, estaremos aquí con la segunda edición del telediario. Pasen una buena tarde lluviosa y hasta luego. Hasta luego.